Bueno, y de los futbolistas del Mundial, no solo paraguayos, ¿cuál te pareció el más guapo, el que te ponía más como a punto de caramelo cuando lo veías? El Iker Casillas. Iker Casillas. El Niño Torres. El Niño Torres. Pero el Niño Torres jugó regular, ¿no? Regular, igual que Messi. ¿Messi te gusta la pulga? Algo tiene, por algo es pulguita, porque por acá le vas a encontrar entonces, por cualquier lado le vas a encontrar. Sí, no, no, es un gran jugador, es un gran jugador, pero es de dimensiones... microscópicas. Pero, pero, este, Casillas tiene una novia, ¿sabías? Sí. Sí. ¿No tienes problemas tú con eso? No, lo admiro como futbolista, hasta ahí. Hasta ahí. Sí, porque un diario de Perú, de Comercio, dijo que a mí me gustaban los más comprometidos, y a mí no me gustan los más comprometidos. ¿Por qué mienten así, señor? Admiración le tengo, admiración. ¿A ti te gustan los hombres que no tienen compromiso? No, que son solteros. 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 Como debe ser, claro, si es un hombre casado, tú no vas a... Sí, otra cosa es admirar y otra cosa es que te guste. Exacto. Entonces pusieron en la página con quien se quedaría Casillas, si conmigo, o con la Carbonero, o con... ¿Y qué resultó? Le ganaste a la Carbonero. Le ganaste a la Carbonero. Sí, por lo tanto. Pero qué Carbonero, o sea, hacer esa encuesta, ¿no? Y el pulpo Paul me eligió a mí también, como la más luna de ellos. El pulpo me agarró y te cuento que me dio su mano. Es que ese pulpo, yo no sabía, yo soy un tonto porque yo pensé que era un pulpo que estaba en un acuario sudafricano. No, es un pulpo que está en Alemania. El pulpo Paul es alemán. Ahora lo quieren comprar por el acuario de Madrid. Pero está a punto de morir, tiene tres años de vida nomás. ¿Sí? Pobrecito pulpo. Que se fue hacia España y no hacia Paraguay. Sí, pues, y además un pulpo debería estar en el mar, ¿no? Sí, pobrecito pulpo. Lo quieren matar, dice. A otros países que perdieron, como Argentina, lo quieren matar. Perdieron 4-0, 4-1. Yo sé, sí, 4-0. Yo sé. Pero no lo quieren matar, no, no está mal informado. Quieren comer. ¿Tú te quieres comer un ceviche pulpo mañana? No, porque de Dios gracias pudimos ganar 1-0, ¿verdad? Y con trampas, o sea, ¿no? Ahora Argentina sí lo quiere comer, pero no solamente las patitas, sino el cuerpo entero. El cuerpo entero, descabezarlo, ¿no? De capitarlo al pulpo, maldito, Paul. Pero no falló en los ocho vaticinios. No falló. O sea que ese pulpo merece un reconocimiento. ¿A ti te gusta cuando tú estás con un hombre que sea como un pulpo? No me gusta que sea muy pegajoso. No. Eso no me gusta. No te gusta que sea muy pegajoso, que sepa guardar su distancia. Claro. ¿Y te gusta que él tome la iniciativa, o te gusta que...? Ambos. Así como vos conmigo. Ya. Claro. Es así mejor, ¿no es cierto? Es un ida y vuelta, ¿no? Sí, como la calecita. Pégame que te estoy dando. Sí. Claro. ¿Cómo qué? El yu y el ho. El yu y el ho. El... Otro diría mejor. Te vas y venís. Te vas y venís. Sí. Y en general, en general, ¿no? ¿Tú planeas tu vida? ¿Te gustaría casarte, tener hijos? Sí, más adelante. Mucho más adelante. Cuando tengas 50 años, más o menos. No, cuando esté ya segura de lo que quiero. ¿Qué quieres, mi amor? Y ahora estoy... ¿Isegura? No, con mi carrera, viajo aquí y allá y... Estás inquieta y tienes muchos contratos y no hay tiempo para un compromiso formal, para casarte, ¿no? O sea, soy muy joven y no pienso en casarme todavía. Espero 28, 30, por ahí empezar a casarme y pensar en casarme. Claro, los 30 puedes empezar a pensar en casarme. Y querer tener hijos. Le dije a mi papá, ¿qué hay un hijo ahora? Y me dijo, no, está loca tu cabeza. ¿Cree que te mate, mi hijo? O sea, no... Claro. Está loca tu cabeza, te dijo. Sí. Poner en su lugar tu cabeza. Claro. Porque la cabeza no está en su cabeza. Claro, imagínate si hubiera estado... Está en la otra cabecita. Claro, claro, claro. Y entró dentro adentro. Yo realmente creo que... Me ha hecho acordar a otra cosa que cuando yo iba a Santo Domingo decían, ese señor es ciego de los ojos. Te cuento que... Está loca tu cabeza. Sí. Me gusta la frase porque podría estar loca otra parte de tu cuerpo, otra extremidad, otra... Un órgano, podría estar loca, no sé... O loco. O loco, tu corazón, ¿no? Podría estar loca... Bueno, un poco loca... Un poco loca está tu parte trasera, ¿eh? Y cherebí. ¿Qué? Cherebí. Cherebí. La parte de atrás. Eso. He visto que tienes... Perdóname que te lo diga con franqueza educada, pero he visto que tienes un trasero que es un poema. Le cuento que vio antes, por eso me dice. No, no, es que lo he visto cuando en los reportajes tú lo has mostrado, porque tú andas mostrando más o menos el trasero con gracia y con estilo. He visto que tienes un tatuaje, ¿no? Sí, acá, una mariposita. Se puede mirar, se puede ver, aunque sea un ala, de la mariposita. Es que tengo que hacer todo el vestido. Y es mucho. Es mucho. No. No vamos a ver la mariposita. Bueno. ¿Quieren que yo les enseñe la oruga? Me encanta cómo es el público, es recarindible. Es un público, que es un público muy pícaro, muy avispado y muy listo, muy listo. Sí. Sí. Bueno, ¿y quién te hizo el tatuaje de la mariposita? ¿Quién tuvo esa suerte y te dolió? Me dolió bastante, pero no se quedaba porque hay muchas carnes. Entonces... Es que realmente tienes unos glúteos, un trasero, que yo diría que es con mucha diferencia lo mejor que Dios te ha dado, ¿no? Sí, natural. O sea... Salí por la madre, ¿no es? Tiene todo por delante y todo por atrás. Bueno, tú por delante también eres maravillosa, pero... Pero creo que tu principal atractivo hipnótico es tu trasero, ¿no? Sí, puede ser. Pero tengo también otros tributos. Tu cara, tus ojos, tu belleza, tu sonrisa y todo eso... Mi pelo. Todo eso lo vemos después de ver el increíble trasero que fue.